Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de The Opeperronin Vamos a comenzar esta fantástica serie de GTA Online No sin antes pide que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio Y que me sigas en todas mis otras redes sociales Que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción Recuerda que hacemos directos todos los días en el Youtube Morado a 10 de la mañana a 2 de la tarde Quédate hasta el final de los episodios ¡Uy! ¡Casi me gano el misterio! ¡Me cago en 10.000 de RP! ¡Ah! El misterio Oye hace mucho que no veía esta morrilla, esta morrilla siempre estaba parada allá en la entrada Gente, suscríbanse al canal para poder llegar a la meta de 2.000 suscriptores Y comenta cualquier tontería para que el algoritmo de Youtube me recomiende a muchas más personas Vamos a continuar Yo les había dicho banda Porque hoy es 27 de diciembre ya Yo les había dicho que para hoy íbamos a llegar ya a... A tener chance de dinero para comprarnos el... El... Bueno, ahí está Ah no, es lo mismo de ayer No, este... Les había dicho que ya iba a tener dinero para comprarme el vigilante Ayer me fui al cine y no jugué en todo el día banda Ayer fui a vivir la máxima experiencia en cine En el nuevo cine, no es cierto Ojalá fuera patrocinio de cine, pero no ¿Te imaginas? Me encantaría, la verdad me encantaría que me patrocinará un cine ¿Sabes? Que... no sé Pero no creo que los cines ocupen promoción No sé A ver, Coca-Cola lo hace ¿Por qué no lo voy a hacer? No sé, Cinépolis, por ejemplo Me encanta Cinépolis Yo soy de Monterrey Me encanta Cinépolis Aquí tenemos Cinépolis Hay dos cines aquí en Monterrey Es el Cinépolis y el otro que no quiero decir Para que me patrocine el Cinépolis Este... Y ayer fui Igual ayer no fui a Cinépolis Pero... Ayer fui a vivir la de Avatar Avatar, el camino del agua Patrocinado por Avatar No es cierto Pero está muy cool, está muy cool Entonces ayer no tuve tiempo para jugar Porque me fui al cine Y es que la película de por sí dura unas dos horas No, perdón, como tres No sé, dura como... Sí, dura un chorro Yo la sentí como si... A ver, yo entré a las 5.20 al cine Y salí a las 8.20 Obviamente hay comerciales y eso en el cine Pero más o menos dura casi 3 horas Este... Salimos a la azotea Tengo yo un problema con las azoteas Que nunca salgo de las azoteas Azotea El punto es que... Que si fui a ver la película En una megapantalla IMAX En 3D En el Papalote Museo del Niño Es una megapantallota Pero no grande O sea, si tú vas a un cine Y dices Ah, tenemos la pantalla La sala más grande del cine No es tan grande como la megapantalla IMAX De... De acá de... El Papalote Museo del Niño Y luego el 3D Estuvo chido, fíjate Porque hace mucho Hace mucho que no veía una película 3D Bien ¿Sabes? Había visto películas 3D Pero es la típica de que Se ve más para adentro Y eso no está tan chido A mí me gusta que las cosas se salgan de la pantalla Acá no es tanto que se salieran Pero sí te las arrimaba un poquito más ¿Sabes? No ponía... O sea, no hacía que la película se viera más para adentro Sino que se veía un poquito más para afuera Y eso está cool ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Te preguntarás Hablando del cine Y ya dejándome tonteras Vamos a jugar En las misiones que nos habíamos quedado En el episodio anterior Episodio en el cual estábamos haciendo las misiones De... Pues estas de aquí Las de... Las de Franklin Simón He estado haciendo uno que otro contratillo Y como quiera así junté un millón... Trescientos mil Anoche Anoche jugué poquito nomás Y como quiera así alcancé a jugar un millón trescientos ¿Me falta para comprarme la vaina esta? Pues sí, sí me falta Cuarenta y seis Treinta y nueve Cuarenta y ocho VIP Me faltaba... Es... Porque este ya está Completado, completado, completado Confirmamos Simón Ah, qué único Órale va Bueno Vamos a la azotea banda A la azotea Vamos a salir por la azotea Ok Por la azotea 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 Ahí está Es que luego la cago y todavía me enoja más Cagarlas sabiendo que no debía haberla cagado Me emperra mucho cagarlas sabiendo que no debía haberla cagado tan feo ¿Entonces qué, Franklin? Márcame ¿Qué tal? ¿Qué tal? Simón Acá Vamos pues Setecientos metros Está aquí en Cortina el mandato Me tengo que subir al coche No sé Sí, sí Y si me bajo Me pide que me suba Simón Lo que tú quieras Y está bueno Franklin El punto es que sí Oye pues Está chida la película Digo A mí sí me gustó Me gustó mucho Son tres horas De esas tres horas Como una hora Hora Media hora Es como de historia De verdad Lo demás es nomás Para que te lo flipes Con los efectos visuales Pero por lo mismo Está cool ¿Sabes? O sea No me molesta Como tal La historia El conflicto Durará unos 40 minutos Y todo lo demás es Costumbres de los avatar Cómo se mueven Cómo se desempeñan Dónde viven Qué cosas hacen Y es como Se siente Porque además Lo vi en un cine De los cines especiales Que son Cines de Por ejemplo El Papalote Museo del Niño Se caracteriza Porque las películas que pasan No son películas Son más documentales De Vida Marina De dinosaurios Para que te lo flipes Porque es una pantalla gigante Y es 3D Pues para que lo veas Y digas Ah la bestia Está cool Entonces que Mato a gente aquí Parece que sí Entonces Pues justamente Lo sentí como un documental Porque lo vi En una de esas pantallas Las pantallas Que son para documentales Cuidado compi No te rimes mucho No se rimen compis Allá bailaron Que son los Aliados Ya nomás falta un vato ¿No? Ese vato Roba el equipo De De Este Este equipo Escapa de los Lost Escapa como Escapar O Escapa como Como Mátalos a todos Híjole Va a estar bien Difícil ¿Con qué te estoy disparando Compi? Con el revólver Pesado Ah la bestia Banda No puedo mover El coche Banda Tenemos un problema Tenemos un problema Bandita Y es que No me puedo mover Cállate mija No estoy ching Porque por atrás Tengo la Ah ok Ya puedo 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 conducir Ya puedo Luchar Ok ya O combatir Que decía Escapa de los Lost Y de la Poli También al parecer Yo quiero irme A las alcantarillas Las alcantarillas ¿Dónde están? Creo que están Para mi izquierda Las alcantarillas Deberían estar A Mi Izquierda Y mi izquierda Debería ser Por aquí Está muy cool Insisto Yo la película La pasé Hace mucho Que no iba al cine Y me la pasé Muy bien En el cine Fui con Mi queridísimo Y hermoso Padre Y mi madre Nos invitaron Al cine Fuimos con ellos Fuimos a A Con mi hermano También Y su esposa Y mi sobrino Cuidado 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 Por aquí No me siguen Los Lost Porque son imbéciles Pierde la policía Easy peasy La policía La policía ya está Más perdida Que perdida Ya está No somos nosotros Los mejores conductores De todos Los Santos Y el mundo Multiversal Claro que sí Dime un conductor Que sea mejor que yo En todo el multiverso De películas Y vainas Que existen Dominic Toretto Me la pellizca Meteoro Me la ultra pellizca El conductor El transportador Me la pellizca También Todos Me la ultra pellizcan El speedrunner De GTA También me la pellizca Ese vato No sabe manejar El que tú digas Me la va a pellizcar ¿Por qué? Porque digo yo A ver ¿Qué tan lejos Está esta vaina? Un kilómetro ochenta Vamos a manejar En primera persona Para platicar Con los compis ¿Entonces qué compi? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal detrás de la vida? ¿Estás a gusto Allá atrás? ¿No te quieres Venir para adelante? Ya no viene nadie Se ve que esa vaina Es medio incómoda Se ve que está Rígida Dura Está fría también ¿No? Es puro metal Esa vaina ¿Eh? ¿No te vienes para acá? Bueno Va Tú sabes No dice que no Que ahí está bien a gusto Bueno Protegiendo el producto Dice Ya está compis Me gusta que seas Trabajador Y chambeador Así Así debe de ser uno Para ganarse la vida En este mundo Tan cruel Trabajador Y chambeador Las dos cualidades Que definen A un buen hombre No es cierto Vato Puedes estar ahí Huevón ¿Verdad? Yo la verdad Sí soy bien huevo Yo no soy un buen hombre A ver Uy Uy Órale va Cuídate mucho Y mándale mis saludos Al Franklin ¿Ok? Misión superada Conseguiste que vernos Uniera a la búsqueda De infiltración De la filtración Perdón Filtración E infiltración Son dos vainas Parecidas O no tienen nada Que ver una con la otra Ay no mientes Me dejaste la moto ¿En serio me dejaste la moto allí? Eres un hijo de Uy por aquí Puedo subir The Music Locker Ya abrió sus puertas En The Diamond Casino And Resort Concesiones en vivo De Moody Man No sé quién Y tal cual Parece que impresionaste Bernal No es fácil Pregúntale al bar Dice que estará al pendiente Órale va Saltamos Sin pensarlo Igual había que pensarlo Un poquito más Porque ahora estoy más lejos Incluso Ay señor ¿Por qué me quedo tan lejos? Toda su culpa Chis señor pende Vámonos Ah ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Órale Nunca había humillado a alguien Con el Mira Qué imbécil No, no No corras Ven pa' acá Ven pa' acá A tomar por saco Jojojo Motherfuck Toma perro Ya con eso Estás bien Nunca le había pegado A alguien O no me acuerdo De haberle pegado A alguien Con el bastón De caramelos Pues mira Dos por uno Toma desgraciado Vámonos Buenísima En la película De Avatar Déjame En los comentarios Si ya la viste Y qué tal Qué te pareció Sin spoilers Déjame Qué tal Te pareció Y si estuvo chidilla A mí me gustó Mira Vamos a dejarla En la azotea Y cuando salgamos Tenemos que salir Por la azotea Ok Por la azotea Hay que salir Vengo yo bien playero En este invierno Tan crudo Tan crudo Y cruel Tan cru Crudo Tan cru Crude No sé qué dije Tan crudo Y cruel 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 No sé qué dije Como que se me Enrevesó la lengua Y ya no supe Ni qué dije Disculpe Es que todavía Ando medio dormido Me acabo de despertar Tengo Unos 15 minutos Que me desperté A ver Don Pepperron En contraseña 1,2,3,4 Contrato de seguridad Contrato VIP Filtración de South Central Ay Cómo son Imbéciles De veras Ya sé Qué tal Cómo me Recontré Perra Que me hagan Esta Ay No te pases De nada De verdad Marcame Hijo De la Chin Es que Franklin No me marca Asistente No No estoy bien Tengo que ir Arriba Otra vez A que Franklin Me marque Porque el señor El señor No quiere marcarme El señor Dice No Espérate Hasta que entres A la oficina Que está sentado Y luego le marcamos Al señor Mira Apenas voy a salir Ahí está Ah bueno Cállate ya Te voy a colgar Nomás de puro coraje No me interesa Lo que digas Franklin Cállate al chorizo Ya vato Chifranklin Chifranklin Te pasas De lanza De veras Mugre vato Uno aquí De chill Esperándote Y luego Total Resulta que Llegas a la compu Y no hay nada Preparado Porque el vato Todavía no te marca Hijo de la chin Hombre De veras Te pasas De pen Ok ya Sentarte Nos sentamos Otra vez Nos sentamos Otra vez Contraseña Uno dos tres cuatro Otra vez Contrato de seguridad Contrato VIP Ajá Ya Salimos de la agencia Oye este muñequito Siempre lo he tenido aquí No me suena Haberlo visto antes Ya estaba ahí En el episodio anterior Los vallas Sal de la agencia Los vallas A la azotea Azotea Que no se me olvide Para la azotea Porque aquí tengo mi moto Todos para donde Márquenme Simón A Textile City Simón Vamos a Textile City Creo que nunca había estado Consciente De que estaba En Textile City Sabes Textile City Es la primera vez Que escucho Y seguramente He pasado por aquí Muchas veces Pero yo creo que Es la primera vez Consciente Que me doy cuenta De que esto Se llama Textile City Otra vez Tú Mugre vato Ya Déjame manejar mi moto Yo en mi moto Voy más rápido Mugre vato ¿Y por qué no nos vemos Allá entonces? Hablar Me molesta Que vayamos a hablar Matar a un chorro De lacayos No me molesta Me molesta Que vayamos a hablar Me molesta Que vayamos A usar el diálogo Para platicar Amablemente Con el caballero Y que nos entregue El teléfono robado De Drake Clonado más bien Oh ya están Agarrándose balazos Espérame Pues si todavía no llego ¿Con quién se están peleando? Y no invitan ¿Cómo son de gachos? De veras No invitan a la balacera ¿Cómo así? Qué falta de respetación Me parece Algo muy grosero A la vez Espérate 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 No dispares Con esa Babas Dame Me van a matar Por tu culpa Es que estás bien ¿Para qué disparas Con el revólver? Ambre Te pasas De veras Ahora sí Hijos de su Ya saben Quién manda aquí Vámonos todos A la ñonga Aquí nos vamos a ir Todos parejos No sé ni a quién Le estoy disparando El autoapuntado Hace su magia Y yo no me dejo querer Órale Desgraciados A tomar por saco Todos aquí Uno menos Uno menos Uno menos Así nos vamos a ir yendo ¿Qué? ¿Tú también quieres probar De mi pólvora? Soy buenísimo Yo con la pólvora Cuidado vato No te metes aquí Cuidado Porque te va a cargar El payaso vato Traigo aquí Un riflote Y no tengo miedo De usarlo vato ¿Ves? Otra vez me morí Pero sin miedo Otra vez Sigámonos ¿Dónde estás tú? Órale perro Pa' abajo Suelo Ustedes también Suelo Tú también Suelo Suelo dije Tú también Suelo ¿Tú qué? También Suelo ¿Tú qué? También Suelo Tomar por saco Los balas Balas tengo yo Para ustedes Desgraciados Balas tengo Para todos Yo Tomar por saco Los balas Aquí también Aquí no nos andamos Con tonteras Corran 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 Hijos de la Corran Corran Infelices Sí me gusta Y el Vernón ¿A dónde vas? Vernón Perdóname Te destruí Tu coche Vernón ¿Quién? Oh Shit Eh Ah Que hay que Ok Entiendo Oh Va Ok Ok Hey Fuck you Y'all clip me You ain't got a Day left Brief Fucking Prove me wrong And shoot Shit If you wasn't Some cross-eyed OCB motherfucker I might like you But you ought to Know this shit There's lines You don't cross What lines The fuck Is this about The fuck You think Dre The phone Where it is The buck stops With you That bullshit I heard about All that And ain't got Nothing to do With us Bernie I swear You gotta give me Something better Than your word Pink But Dre Of course It's Fuck Ops That's Who got it Some punk Looking for clout Blasting tracks All over The project Out some Low Low Ok I'm gonna Make some Calls See if This Stacks Up I'll get Frank the Call when We know Do 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 Que ya me voy Así de chill Nos vamos Pues va O sea que toda esta balacera Matasor no sirvió por nada Igual para desestresarse uno siempre No sé, una balacera por la mañana En este caso por la noche Para que te desestreses Ya Se acabó la misión ¡Órale va! ¡Órale va! ¡Órale va! ¿Y luego qué? ¿Ya? La que sigue Hay que esperar a que el señor Franklin Nos marque para poder... ¡Ah oye por cierto! Vehículos de gran tamaño ¿Cómo vamos con mi laboratorio de H2? H2 un placer Franklin se pondrá en contacto ¡Uy! ¡Hooka! ¡Ah! El tema de las vainas estas Para contratar a Page Como la mejor hacker de... O contratar a alguien Como el mejor hacker del casino Ahorita no, gracias Vamos a ver cómo vamos aquí Que por cierto Hay que adelantar el proceso este Hay que meterle prisa Ya es un día nuevo A ver Métale prisa Hay que contratar suministros ¡Uy! 2000 por buen comportamiento Si es que hacer Acidos Ese es lo mejor Que te puede Que puedes hacer en la vida Por eso te dan dinero Por ser buen Buen ciudadano Que hace buen acido Listo Ya quedó Ya con esto va a trabajar Un 57.97 mil millones Por ciento más rápido ¡Compi! Quiero comprar Para que no te falten Para que esto se llene A full Salimos Simón 10.000 de ERP En la Rueda de la Fortuna Me estoy acordando Y me da tristeza ¿Cómo 10.000 de ERP? Para eso me esperé Todo el día Para 10.000 de ERP Ah, me bata Te pasas delante ¡Franklin! Márcame ya Hijo de la chi Porque luego voy a llegar A la oficina Y me va a emperrar No encontrarme contigo Desgraciado bastardo En lo que Franklin Nos llame Vamos al casino A ver si tenemos Una lanita aquí A ver si no han parcheado Lo de que cada vez Que te metas Hay un borracho Eso está cool No me gustaría Ostras, ostras, ostras ¿Tú qué miras imbécil? Me caí Pero no te burles No más yo Me puedo burlar de eso Eh, al club nocturno Que por cierto El club nocturno Anoche vendí Y desde que vendí anoche Me imagino que no ha pasado Mucho tiempo aquí Como para que haya generado Más ganancias Pero por fijar Por fijarme Uy Es un borracho De los que me gusta Eh, por fijarme Cuanto hay No, no pierdo nada A ver Tipo, han pasado A lo mejor unos Veinticinco Cincuenta y ocho segundos Veinticinco minutos Veintiséis minutos cerrados No, no he sacado nada No, no he sacado nada Porque justamente Como te digo Han pasado unos Veintiséis minutos Desde que Vendí esto Porque prácticamente Lo vendí Y me fui anoche Entonces no Esta vaina no jala Si no estás aquí Conectado Esto tiene que el trabajo Hay una opción Pero en el menú De interacción Aquí de tu gestión De club nocturno En la parte de abajo En la que tú puedes seleccionar Al tipo de público Si lo quieres Raver Variado O electro El mío actualmente Es electro Pero me da risa Porque si tú seleccionas Raver Sacas a todos Al chorizo De tu club Y metes a puros Raver Y no sé Es como que De repente Imagínate Estar en Por ejemplo No sé En el cine Y que te digan Oye Todos los que no Traigan estilo gótico Sálganse al chorizo Del cine Pero ya Y te corren Al cine Nomás porque El dueño Quiso que trajeras Una ropa diferente Gracias Franklin Toma Tremenda quemadota Que le dimos Con el propulsor Jet Este Bueno Ostras ¿Por qué no subes? Sube Vamos a La oficina Pues A dejar por ahí El episodio Y a comenzar El que sigue En el próximo Episodio Aquí En el canal De Dome Vamos a dejar Por aquí El episodio No Todavía no Vamos a llegar A la oficina Vamos a comenzar La misión Y para que te quedes Picado La vamos a seguir En el siguiente episodio O no Ya veremos Qué hacemos Saltamos aquí Woo ¿De qué va Esta misión? Igual si la empiezo Y la continúo No sé Ya veré A ver Qué pasa Oye compi ¿Tú pa' qué sirve? Siempre se me olvida Tu función En este Salir en helicóptero Ah perro Si tenemos Un helicóptero Gratis Ay Méndigo Pues mira Aquí salgo Más rápido A la azotea Y en caso De que mi moto No esté disponible Siempre tenemos El Helicóptero Este Tenemos un helicóptero Gratis Ay perro El día que tengamos Un hangar Lo podemos meter ahí Y nos lo quedamos Nos lo agenciamos Contrato VIP Pues si me dejaras Empezarla Pero Ah ok Ahora Ah es una actividad Como tal Me pregunto Si ya cuando Esas actividades Cuando ya las haga todas Si podría hacerlas De chill Sabes O sea tipo Repetirlas En el momento En que yo quiera repetir Configure marco De jugar Simón Pues gente Por aquí Con esta pantalla de carga Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima bandita Y chao Chao Deja nomás Que me hable Franklin Y ya terminamos ¿Me van a marcar O no? ¿No? Bueno Entonces ahora si banda Chao Chao